A mí, como asistente, no me gusta tener que mandar a ningún niño a ningún centro de menores. Y usted es su única opción. A mí... No me vengáis con weas. Tranquilo. Yo no soy como vos. No me dejes mal, weas. No le hice aquí. Mire, buenos días, no? Qué pasa, Cheo? Pa, Cheo. Aprovecho. La vergüenza le debería dar al Estado. Que los macuchos tengamos que estar aquí cada cierto tiempo. Recordándoles que esta tierra nos pertenece. No queremos más niños pateados. Mi hermano es la despeñada. Concha tu madre. Concha tu madre. ¿Qué onda el persito? Nada. ¿Qué vamos a ir acá? Terrible. Fome el pueblo culiao. No lo decidí mirar en ningún momento. No grité. No lloré. Que ahí los culiao se cagan de miedo, por. A ver, recién se te ven los cocos, cachoña, no? Buena chegueo, por. Sangre de mi gente, mi gente que lucha. ¿Halo, mamita? Si me manda la cresta y no me pega ni un llamado o que sea. ¿Halo? Oye, buen, para tu weá, soy tu papá. ¿Desde cuándo, conchitumare? ¡Lucina esto! ¡Maldico, si estás al metro! ¡Lucina esto! ¡Lucina esto! ¡Y tu papá! ¡Lucina esto! ¡Lucina cebola! ¡Lucina! ¡No te vas, no te vas! ¡Mare, mi mierda! ¡Mare! ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Papá? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Puedo hacer algo así? 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 Que parezca realmente es algo así... Bueno, muchas veces te voy a poner un dolor loco No, 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 no no, porque te vas conmigo ¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? Hace mucho que no. Sí, casi 40 años. Me fui a los 20. Y no volví más. ¡Daniel! Llegaron los veros. Nos van a llevar hasta la Sociedad de Fomento para tu primera clase. No, 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 no. Diego, el Papa, Messi. Y ahora vos, Daniel, querido. ¡Un, dos, tres! ¡Wiki! Daniel, ¿por qué sos escritor? ¡Antonio! La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, la gente, vos. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tienes edad? Toma jugos a Miguel. Yo abro la puerta y la veo. La pendeja estaba decidida. ¡Llegaron los chicos! Es Julita, nuestra hija. Es re fan de tu obra. Se leyó todo, ¿eh? Besó. Besó. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Vocés no veó el carnaval, mi hija? No. No. nadie resiste a esta mierda ¿Esa cara? ¿Quién es? Pergunte ao Orfeu ¿Cómo es, don Orfeu? ¿Você no se quita? Eurídez ¡Que maravilla! ¿Y yo que ya gosto de vosotros? Claro, Orfeu gosta de Eurídez, pues acabas de me contar Escuta bien, si yo vejo ella de nuevo con vosotros yo acabo con la raa de ella ¡No! 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 ¡No!